En este momento estamos en el análisis previo de cuenta pública para efecto de que podamos revisar todos los números que hasta este momento se han generado. Y bueno, las cuentas que se han presentado en esta cuenta son positivas, se trae ahí un ahorro en lo que va del año. Sin embargo, en el tema de la Contraloría lo que hacemos es verificar que precisamente los números que se registran en la cuenta pública sean los reales. Hemos estado trabajando fuertemente en el tema de, nosotros incluso participamos en la cuenta pública en la presentación de un cuadernillo con lo que tiene que ver con obra pública y todas las adquisiciones de activo fijo. Eso lo verificamos y aparte en el tema financiero también participamos en la verificación de la aplicación del recurso y que este precisamente sea en beneficio siempre de la ciudadanía.